Cada año, coincidiendo con la celebración del Día de la Hispanidad, se producen numerosas anécdotas que pasan desapercibidas. Otras son notables y marcan. Durante años, la festividad del 12 de octubre ha sido el reencuentro de todos los miembros de la familia Borbón Grecia. Don Juan Carlos y Doña Sofía presidían el acto castrense acompañados del príncipe Felipe y las infantas Elena y Cristina. Con el tiempo se sumaron Iñaki, Urdangarín y Jaime María. Los yernos reales ocupaban su lugar y la tribuna se convirtió en la unidad familiar donde, aparentemente, todo era felicidad. Los reyes formaban un matrimonio estable, a pesar de que ya sus relaciones personales estaban más que tocadas. Por parte del príncipe Felipe, ese 2002 mantenía una relación distante con su padre que había comenzado en diciembre de 2001. La razón de este alejamiento tenía que ver con la presión que recibió el heredero por parte de Don Juan Carlos a través de Fernando Almanza, jefe de la Casa de Su Majestad, para romper su noviazgo con Eva Sano. Un año después no apareció en la conmemoración del Día de la Fiesta Nacional. Su ausencia fue muy llamativa y de ahí que la versión oficial no coincidiera con la oficiosa. La Casa Real justificaba el alejamiento por un viaje institucional a Nueva York que comenzó el 6 de octubre y finalizaba el 10 con la inauguración del Instituto Cervantes. Después ya no había agenda y por lo tanto, el príncipe habría tenido tiempo de regresar a España para estar presente en el desfile militar y después en la recepción social. No estuvo ni en lo uno ni en lo otro. No estuvo ni en lo otro. No estuvo ni en lo otro. No estuvo ni en lo otro.